En un trabajo coordinado con el Departamento de Policía Nariño sobre la vía Panamericana, sector Piedra Sentada, del municipio de El Bordo Patía, Cauca, mediante puesto de control se materializaron las órdenes de captura 127 y 122 semanadas por el Juzgado Penal Municipal 001 de Control de Garantías de la Ciudad de Pasto, Nariño, de Deymar Gutiérrez López, alias Capucho, cabecilla de la Comisión Delgador Franco de Navides que delinque en la zona limítrofe entre los departamentos de Nariño y Cauca y su compañera sentimental por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego y municiones y homicidio. Los capturados fueron dejados a disposición de autoridad solicitante donde un juez de la República determinó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Invitamos a toda la comunidad en el Departamento del Cauca a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3 para que nos sigan aportando importante información para poder presentar resultados como el que estamos presentando el día de hoy ante toda la comunidad regional y nacional. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.